Los delfines son mamíferos acuáticos que habitan en casi todos los mares del planeta. Aunque viven en mar abierto, también hay momentos en los que se aproximan a la playa, pero sin llegar a la orilla. Y se dice que existen 32 especies de delfines. ¿Sabías qué? Los delfines duermen solo con la mitad del cerebro y con un ojo cerrado. El otro ojo y la otra mitad del cerebro permanecen activos para estar alerta ante cualquier peligro. ¿Sabías qué? Los delfines aguantan la respiración hasta 30 minutos, aunque normalmente suben a coger aire cada 15 minutos como máximo. ¿Sabías qué? A estos animales los vemos siempre cerca de la superficie, pero los delfines pueden descender hasta profundidades de 260 metros. ¿Sabías qué? Un delfín puede vivir entre 20 y 30 años, pero se han registrado casos de delfines que han llegado a vivir alrededor de los 50 años. ¿Sabías qué? El periodo de gestación de los delfines dura entre 12 y 18 meses. La madre suele cuidar de sus hijos incluso hasta los 8 años. ¿Sabías qué? El ruido intenso causado por algunas actividades del hombre puede llevar a los delfines a un estado crítico de confusión, que podría incluso llevarlos a la muerte. ¿Sabías qué? Los delfines no beben agua. Estos animales obtienen la que necesitan de sus alimentos. ¿Sabías qué? Existe un tipo de delfín de agua dulce que es de color rosa y vive en los ríos Amazonas y Orinoco. Cuando estos animales emocionan o son sorprendidos, su color se intensifica todavía mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!